El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca. Y la educación sexual en los jóvenes es necesaria por parte de todas las instituciones educativas y los gobiernos de cada departamento, dice la conferencista Flavia Dos Santos. La conferencista internacional Flavia Dos Santos de Caracol Televisión se encuentra en Arauca con el fin de realizar su taller Sexo y Misterio que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones. Hoy en la noche vamos a hablar de Sexos y Misterios, vamos a hablar de la sexualidad desde un punto de vista relajado, abierto, honesto y ojalá divertido, porque sexo es eso, es para pasar la buena, es para reírse, no es un tema serio, no es un tema complicado, somos nosotros los que complicamos. Según Flavia Dos Santos, el machismo va desde México hasta la Patagonia, pero está cambiando. Mira, el machismo va desde el México hasta la Patagonia, o sea, el hecho de sermos latinos, yo creo que ya cargamos ese condicionamiento machista en las venas, pero es algo que está cambiando, yo creo que cada vez más hay hombres que entienden la igualdad, hay cada vez más hombres sensibles, cada vez más hombres que dejan despertar ese lado verdadero de su essencia. Entonces ya el modelo machista ya está mandado a recorrer a tanto tiempo que veo hasta difícil hoy en día el espacio para un machista verdadero. Yo creo que hombres así nadie los valora y ni les pone atención. Es más, si el tipo que está contigo es machista, déjalo ir. Para la confederencista internacional, en muchos departamentos falta la educación sexual. La falta de educación sexual, cuanto más nosotros no sabemos de un tema, más problemático él se torna. Y cuando un niño ya aprende, entiende y tiene ese concepto de la buena sexualidad, del proyecto de vida, no tiene esa necesidad de transgredir para ese lado. Entonces, hay más que comprobaciones que países en Europa, por ejemplo, que empiezan la educación sexual desde temprano, desde los 7 años de edad, en la casa ya se habla, son países donde se ve un inicio tardío a la sexualidad y tasas de embarazo adolescente indeseados bajísimas. Países como nuestros latinoamericanos y países de Estados Unidos, donde tratan de cohibir la sexualidad, donde no quieren hablar, donde no educan, es donde más vemos ese tipo de problema. Entonces, en algo estamos fallando, estamos copiando un modelo fallido de educación sexual. Es hora que nosotros nos concienticemos y tratemos de hacer un proyecto donde la educación sexual esté disponible para todos, porque además es un derecho fundamental de todos los seres humanos, está determinado por Naciones Unidas. Para Flavia Dos Santos, la educación sexual se debe aplicar por parte de los gobiernos. Que es hora de sentar, conversar y hablar honestamente sobre la educación sexual, de investigar dónde ha funcionado, qué modelos han funcionado y tratar de utilizar esos modelos positivos y no los modelos que nos muestran que los resultados no funcionan. La conferencia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones en el municipio de Arauca. La conferencia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones en la Ciudad de Barcelona. Gracias por ver el video.